Todo lo que te va es lo mejor Padre, ella es un ángel Tiene la llave que le devuelve la ilusión Padre, la de un instante Que necesita mi cansado corazón Cuando el nuevo tratamos antes Ella es un ángel Tiene la llave que le devuelve la ilusión Porque en los casas no